No mientas, yo soy quien te gusta más Olvida el pasado y vamos a hablar Te digo te quiero y no crees nada Ya llega la noche, vamos a hablar Yo sé que también te fallaron Con tus sentimientos jugaron Las cosas conmigo cambiaron, déjalo a un lado Que estamos bien locos, locos baby Todas las mañanas salimos a la playa Loco, locos baby No importa si hablan conmigo No falles, locos, locos baby Todas las mañanas salimos a la playa Loco, locos baby No estamos locos baby Esta es mi primera composición Contigo fácil saco una canción Que nunca en la vida no paren Uno no sabe todo lo que siento yo Ya tengo la cura pa' este mal amor Vacaciones, un verano en Nueva York En la disco baila reggaeton Tú sabes que tengo la razón Tú dime lo que vamos a hacer Yo contigo voy a enloquecer Tú y yo bien locos al amanecer Dime lo que vamos a hacer Si no es contigo voy a enloquecer Que estamos bien locos, locos baby Todas las mañanas salimos a la playa Loco, locos baby No importa si hablan conmigo No falles, locos, locos baby Todas las mañanas salimos a la playa Loco, locos baby Que estamos loco baby Que estamos loco baby No mientas, yo soy quien te gusta más Olvida el pasado y vamos a hablar Te digo te quiero y no crees na' Ya llega la noche, vamos a bailar Yo sé que también te fallaron Con tus sentimientos jugaron Las cosas conmigo cambiaron Déjale a un lado Que estamos bien locos, locos baby Todas las mañanas salimos a la playa Loco, locos baby Estamos bien locos, locos baby Todas las mañanas salimos a la playa Loco, locos baby No importa si hablan conmigo, no fallan, loco, loco, baby Todas las mañanas salimos en la playa, loco, loco, baby Estamos locos, baby Y yo soy M.G. Estamos locos, baby Estamos locos, baby Sherman Fine No, 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 no No, 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 no